Las compañías mexicanas enfrentan retos ante una posible renegociación del TLCAN, una mayor desaceleración de la economía mexicana, el dólar más caro y mayores tasas de interés. Bajo la óptica de MODIS, estas son las empresas y sectores que ganan y los que pierden por los efectos de la volatilidad e incertidumbre, producto de algunas propuestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La caída del peso frente al dólar ha aumentado los precios de las importaciones, tanto de materias primas como de equipo, incrementando los costos operativos y gastos de capital de las empresas. El petróleo, gas y algunas compañías de consumo son las que sentirán un impacto por el dólar caro. En contraste, Grupo Bimbo y Sigma Alimentos serán las compañías mexicanas mejor posicionadas para soportar la volatilidad cambiaria y un menor consumo de los mexicanos, debido a que obtienen una gran parte de los ingresos fuera de México. El sector turístico es beneficiado con un peso más débil, debido a que México se vuelve más barato para los visitantes internacionales. Las perspectivas de mayores tasas de interés que conduce a mayores costos hipotecarios, ya una menor demanda de vivienda, representa un riesgo para los constructores mexicanos como Consorcio Ara, Corpo Bael y Servicios Corporativos Javer. En cuanto a una posible renegociación del TLCAN, Nimia Almeida, vicepresidenta y oficial señor de crédito de Modi, se expuso que cualquier cambio en tratado comercial probablemente perjudica a los exportadores mexicanos y las remesas de los inmigrantes a México también pueden disminuir. Bajo la administración de Trump y con todos los que han sido deportados, pues obvio que esas remesas han bajado y seguirán bajando. Bueno, esta es la panorámica en nuestro país. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.